Ganar el Clásico siendo visitante en el Pascual, Deportivo Cali lo ha hecho varias veces. Un par de ellas fueron en 2006. Una de ellas dejó esta joya del caracho Domínguez, el curioso festejo y su respectiva anécdota. El cuadro verdiblanco había sido campeón en 2005 con Pedro Sarmiento como DT. Para el año siguiente, dentro de los que habían logrado el título y se mantenían en nómina, se destacaba el nombre de Álvaro Domínguez. El caracho se había quedado. Estaba aumentando su historia en el club, destacándose en los clásicos. Ese año, en las dos visitas a América, marcó. Fueron victorias por 0 a 3 y 1 a 3. En la segunda de ellas dejó un golazo inolvidable. Tremendo, Álvaro. Un gol soñado para abrir el marcador. Un derechazo inatajable, que significó el 0 a 1 del clásico en el Pascual venciendo la resistencia del arquero Julián Biafara. Impecable anotación que dejó el recordado festejo del caracho poniéndose el gorro de un hincha y yendo a abrazar a Brainer Castillo entre los suplentes del equipo. La victoria se dio por 1 a 3. Álvaro Domínguez abrió el marcador con ese remate de tiro libre y posteriormente el marcador se amplió con un par de anotaciones de Hammerson Rentería a los minutos 68 y 89. Parcialmente el cuadro local había empatado al 67 con tanto de Víctor Bonilla.